en Argentina y en México contamos con Héctor Paz Díaz y también con Erick Álvarez, así que muchísimas gracias por permitirnos estar hoy reunidos en esta edición especial de Epicentro Argentina, porque nosotros aquí en el cono sur de América Latina estamos llegando dentro de un mes a las vacaciones de verano porque estamos entrando en el verano entonces la gente ya está en modo Navidad, modo Año Nuevo y nosotros más o menos también, por lo tanto hoy queríamos despedir el 2024 con nuestros queridos amigos bueno Héctor Paz es el director de Epicentro Argentina Rafael Pérez Valdia creo que se va a unir también, presidente del Colegio Mexicano, de profesionales de gestión de riesgo y protección civil el arquitecto Mariano Catasque también nos acompaña él ha sido presidente del colegio y bueno siempre sigue unido a estas instancias maravillosas que solamente ocurren en México y nada más que en México bueno entonces la bienvenida para todos ustedes y comenzaríamos entonces con el saludo oficial de Héctor Paz Díaz acá no lo vemos todavía en la pantalla no aparece en la pantalla aún ahora sí aparece Mariano Catasque también Marcelo en algún momento vas a tener que aparecer también para decir por lo menos feliz año nuevo bueno Héctor adelante con tus palabras para iniciar la despedida hacia el dos mil veinticinco diciéndole chao al dos mil veinticuatro ustedes en verano nosotros en invierno María nos dice que están con un clima increíble en Ciudad de México nos estamos celando amaneciendo entre tres siete grados el último programa de epicentro Argentina dos mil veinticuatro listos y preparados primero para recibirte en México ya di la noticia y segundo emocionados ¿no? porque esperamos un dos mil veinticinco donde epicentro va a cumplir sus diez años donde vamos a poder salir del país como aniversario ¿no? donde nos vamos a juntar para hacer un un gran 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 aniversario décimo aniversario ¿qué te digo? emocionado el apoyo del colegio el apoyo como siempre de Mariano de Raimundo de muchas instituciones y de muchas asociaciones que han creído en este proyecto de Gonzalo de Gonzalo de Gonzalo de Peña de Octavio de Jorge Ruiz de César Flores y de tanta gente que 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 apoya este proyecto ¿no? de las últimas veces que hice la la cuenta éramos más de 130 personas haciendo epicentro a lo mejor nos vemos 20 30 pero atrás de nosotros hay muchísima gente ahorita decías Marcelo te tienes que ver en algún momento yo decía ya ahorita está contabilizado ok ok el alma mate represento argentina así es están contabilizados 130 personas que hacen posible este proyecto a nivel internacional ¿no? entonces siempre he dicho algo estamos haciendo bien no sé que sea pero creo que lo estamos haciendo muy bien porque 10 años se dice muy fácil 10 años que hemos estado trabajando altas bajas por supuesto pero pero en un proyecto creo que muy bonito porque sumar 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 yo me pongo a pensar en la cantidad de temas que hemos difundido a nosotros y y no sé no nos maranillamos inclusive de haber conseguido a las personas con sus tiempos acotados para que estuvieran con nosotros y después eso está en YouTube la maravilla del streaming ¿no? de lo que estamos viviendo tecnológicamente y eso después se divulga y Lucebe dice que algunos se han recortado algunas partecitas de los videos porque era interesante lo que se decía hemos conseguido personas a nivel nacional internacional local es decir no es tan sencillo lo sabemos todos ¿verdad? no es simple esto de estar haciendo bien las cosas es porque uno pone amor pone dedicación y pone bueno la mejor intención para que todo salga bien y Mariano Catasi que ha estado al frente del colegio también ha sido un colaborador extraordinario de nosotros de Picento Argentina estamos sumamente agradecidos Mariano también por el rol que has cumplido y que sigues porque yo creo que todo el mundo sigue trabajando de una manera estupenda y mucho más que antes Mariano Catasi arquitecto Mariano Catasi el trabajo el trabajo no se termina Gloria como bien lo dices ponemos una una vocación de servicio primeramente ¿no? nos gusta dar no nada más lo que nos sobra sino dar de lo que de lo que tenemos de lo que sabemos yo siempre he tenido presente tu frase de que somos puente pero que somos la madera del puente también eso me encanta me encanta a mí y y debemos de ser también amalgama para tratar de juntar todo ese tipo de esfuerzos que hay aislados y que a través de dos instrumentos muy importantes aquí en México para nosotros lo hablo como 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 en el territorio mexicano independientemente de los esfuerzos que hacen ustedes también pero con con dos herramientas muy muy importantes que tenemos nosotros aquí en México que es epicentro y que es el colegio o sea la verdad es que han sido dos dos elementos fundamentales para los que tenemos el interés de de ver el tema la gestión de riesgo y la protección civil pues podamos unar los unir los esfuerzos y podamos realmente desahogar todas nuestras inquietudes y y la verdad aunque se escuche muy simple sin buscar nada a cambio pues porque aquí lo que estamos buscando es cómo dar cómo 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 dar lo que lo que tenemos cómo dar nuestro tiempo cómo dar nuestro conocimiento cómo compartirlo digo a ti muchas veces durante el tiempo de pandemia que bueno yo yo en el colegio fue el presidente de COVID no a mí me tocaban los dos años más más críticos eh que tuvimos aquí en México y y a pesar del aislamiento tratamos de hacer un gran esfuerzo y y creo que se consiguió posicionamos al colegio a nivel regional pero gracias a a la participación de personas como tú yo me acuerdo muy bien la primera vez que te contacté por por todavía no había ni WhatsApp creo y te contacté por inbox de de Facebook ¿no? para 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 pedirte que si podías escribir en Epicentro primeramente recuerdo perfecto sí y compartiéramos tus tu tu conocimiento y porque me había llamado mucho la atención el famoso librito que que ya hemos platicado muchas veces que que hay que actualizar ¿no? para para darle discusión a nivel regional ya no estamos en México sino en Latinoamérica prometo firmemente ante ustedes que en 2025 lo vamos a concretar acá hay varios testigos y tengo una testigo que acaba de entrar y que también es invitada la Graciela Graciela Salaverri de Epicentro Uruguay Graciela Salaverri también está saludándonos en este esta reunión de amigos de colegas esta reunión maravillosa hola Graciela muy buenas tardes disculpen que estoy ingresando tarde a la llamada teníamos una reunión anterior les cuento que estamos trabajando en una red nacional de educación ambiental y justamente vamos a tener asamblea la próxima semana y tenemos que prepararnos para esa asamblea una interesante red que es interinstitucional en la que las organizaciones de la sociedad civil forma parte de esa red en la que están los diferentes ministerios que se ocupan de la educación entonces es una experiencia muy interesante para también compartir con con los amigos y hermanos mexicanos gracias por estar gracias Gloria por la invitación no muchas gracias estábamos hablando con Mariano recién precisamente de cómo fue la conexión ¿no? y hacía hacía precisamente un anecdotario de ese momento Gloria que hace ya yo creo que son como siete años seis años de cuando te contacté a petición de Héctor Paz porque cuando leímos tu libro y me dice Héctor Paz pues contáctala a ver si te hace caso ¿no? pues digo Gloria veíamos a Gloria a Gloria Brachi asesora de Naciones Unidas ahí en el tema de comunicación y bueno pues haré el esfuerzo de contactar a Gloria Brachi para ver si nos si nos recibe el mensaje y y ves cómo se dan las cosas porque cuando existe esa voluntad de de servir pues aquí estamos juntos pues aquí está Graciela también y personas tan importantes en todos los sentidos que tú ves lejana ¿no? por las actividades que realizan no nada más por la distancia pues física que ves lejana por las actividades que realizan y cómo se están moviendo en otras partes del mundo hoy en día a través de estas herramientas que te comentaba de epicentro del colegio pues todos estamos más cercanos pues y y y afortunadamente tendremos la 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 fortuna de saludarnos personalmente Gloria en en la Ciudad de México pero ya era el momento que también lo hagamos personalmente con Graciela así como lo hicimos con Raúl de Chile como como Gabi Frutman de de en Buenos Aires como lo hacemos con 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 Beverly y muchas otras personas que de repente nos encontramos y dices oye después de conocernos hace seis años por diferentes medios tecnológicos por fin nos reunimos y nos podemos abrazar ¿no? pero es como si lo estuviéramos haciendo el día de ayer pues ¿no? o sea es tan cercana ya la relación que afortunadamente se ha podido mantener y yo creo que 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 el trabajo que se realiza a través de Epicentro que de repente como que eh que de repente como que es muy cansado otra vez lo voy a hacer ¿no? otra vez me toca el programa ¿a quién consigo? a ver si me hace caso el invitado la invitada ¿no? que esté con nosotros o sea si te desgasta un poquito y te presiona particularmente cuando va llegando la fecha imagínate nosotros que empezamos con el programa de de charla nada más Corsario y yo y que de repente y que hacemos una vez al mes y de repente ah ya va a llegar el mes otra vez ¿no? ya tenemos que sacar la entrevista entonces si 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 requiere un esfuerzo pues y y y es un esfuerzo muy grande porque no tenemos producción lo hacemos con 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 las capacidades que tenemos locales pero lo hacemos con 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 un gran valor sí pero también eh con una gran dedicación con mucho compromiso pues contratar de dejar lo mejor que tenemos nosotros como personas y como profesionales cada vez que nos conectamos a platicar con el auditorio digo la de mayor experiencia eres tú obviamente en el tema de comunicación Raimundo Padilla pero nosotros hacemos nuestro esfuerzo de de y y finalmente es eso hacemos un esfuerzo por querer igualar a los a los mejores a lo que para nosotros son los mejores no entonces de repente nos sale de repente como que no nos sale pero estamos en esa etapa de ir mejorando eh continuamente y que nos ha llevado pues la verdad a al colegio y epicentro a estar bien posicionados pero no por nombre sino por el trabajo que se ha estado haciendo desde hace ya nueve y diez años respectivamente entonces son dos son dos herramientas hermanas pues que nace una a la par de otra y que se ha sabido mantener eh porque realmente quienes hemos estado en estas organizaciones eh yo creo que somos amigos eh incluyendo a ustedes a a Gloria Graciela somos amigos y nos gusta nos gusta eh acompañarnos ¿verdad? y y nos gusta ver que le va bien pues al amigo o a la amiga entonces mientras sea en ese sentido yo creo que esto no tiene fin y así como como bien dijo Héctor unos llegaron otros se fueron otros van eh entrando otros regresamos después de un tiempo pero el chiste es mantener estos esfuerzos ¿sí? porque yo creo que valen mucho la pena claro mira si yo no tuviera por ejemplo no estuviéramos juntos con Marcelo Piatti Marcelo que es licenciado en comunicación locutor nacional profesor en la universidad eh está muy lejos la universidad desde aquí desde donde vivimos cerca entonces él corre creo que en moto ¿no? o Marcelo todavía estás por ahí ¿no? bueno no sé si creo que en moto corre ¿no? bueno en moto ahí está corre por una autopista y llega acá y ahí nomás se prende y esa esa maravilla de sentirlo cerca porque además Marcelo también ha trabajado por supuesto en radio en diario etcétera y tenemos un training ¿no? como decías recién pero no tanto porque es diferente esto no es estar en la radio no es estar en la televisión es un estilo propio entonces bueno él trabaja muchísimo y pone también su gran dedicación si no yo no podría hacer nada ahí nos complementamos o sea ese es un equipo por ahora un equipo de dos pero creo que somos más de dos porque también nos ayudamos con Graciela o si me piden apoyo o lo haré con ustedes y viceversa ¿no? entonces es una familia decía Héctor Paz ¿no? es como una familia es una familia no como es una familia no sé yo por lo menos lo veo así y esa sinergia entre el colegio y el epicentro es algo extraordinario así que vamos a ir el año próximo por Marcelo Piatti no en moto no porque no vamos a llegar nunca vamos a ir bueno pero pero va a tener a dos buenos compañeros motociclistas a Héctor y a Rafael entonces es cierto vos sabías que son son motoqueros como decimos aquí Marcelo ¿qué te parece? bueno vos te vas en moto yo me voy en avión oye Gloria y nada más quería antes de hacer la palabra a Graciela que ya le toca le toca hablar pero nada más quería recordar fíjate la manera en que evolucionó el epicentro los primeros cinco años que no que no te tocó a ti participar por ejemplo era la competencia en los programas estatales ¿no? a ver quién tenía más likes o quién tenía más vistas en sus programas y la verdad es que hemos madurado tanto que hemos entendido que lo que importa es comunicar ¿no? porque la tecnología te deja ahí el programa en YouTube te lo deja en redes sociales lo ven en directo y no importa cuánto estén viendo en el momento sino lo que importa es que logres transmitir un mensaje positivo ¿no? y que quede eso como una enseñanza pues la gente lo puede ver en el futuro ¿no? y pero pero cada entrevista que hace por ejemplo aquí está Raimundo cada entrevista que hace Héctor Héctor Hidalgo de la Ciudad de México cada entrevista es una clase pues es una sesión académica prácticamente que puede retomar algunos aspectos y decir wow ¿no? o sea estuve en una sesión de comunicación del riesgo y aprendí estos dos tres aspectos y me van a servir para mi desarrollo profesional entonces yo creo que ya migramos y maduramos de la parte de ver quién tiene más likes y más vistas a la parte de entender que lo que debemos hacer es comunicar transmitir un mensaje que deje que deje conocimiento y que deje experiencia en la gente y que despierte el gran interés ya ha entrado Raimundo Raimundo Padilla pensé que no ibas a estar con nosotros muchas gracias pero miren quiénes están Domínguez Nora Jorge Ruiz Maqueda desde Tuxtla y Delfonso Díaz ay desde Chihuahua bueno hermoso hermoso maravillosas personas bienvenido Raimundo también tenemos que acá a la amiga Graciela que está desde Uruguay así que hemos hecho un lindo mix gracias Raimundo ya lo estoy viendo qué maravilla querida Gloria este imperdible esta emisión última del año de Radio Epicentro Argentina de verdad con colegas a quien da muchísimo gusto ver aquí Graciela Salaberry que la seguimos siempre nuestro amigo amigazo Héctor Paz por supuesto el arquitecto Mariano y todas las personas que nos brindan el favor de su atención en cada una de las emisiones de Radio Epicentro en general y que siempre están al pendiente de las transmisiones y nos hacen saber también sus inquietudes a nosotros nos ha tocado que nos proponen personas para entrevistar en ocasiones vamos a un evento y hay personas que se acercan directamente pero muchos de ellos muchas de las personas que entrevistamos en el caso de nosotros es porque las mismas personas que están siguiendo la señal de Radio Epicentro nos recomiendan oye entrevista fulano de tal sabe de estos temas muy bien oye fulano de tal es buenísimo en estos temas entonces eso también nos ayuda a contactar a esas personas y hasta ahorita te puedo asegurar que al menos lo que respecta a Radio Epicentro Colima no hemos tenido una sola emisión donde no sepamos al menos dos meses antes quién va a ser nuestro invitado y estamos hablando de un estado pequeñito como es Colima que en su totalidad de población anda sobre los 760 mil habitantes en todo el estado entonces es un estado muy pequeño y aún así nunca hemos tenido carencias por tener invitados y además la labor de Radio Epicentro pues es extraordinaria en muchos sentidos ahora el fin de semana anduve en la Ciudad de México participé en el Congreso Mundial de Periodismo cuyo enfoque era a cambio climático y temas de vulnerabilidad asociada a amenazas naturales y fue un encuentro muy muy bueno por distintas razones asistieron colegas del Pulitzer de Artículo 19 de organizaciones internacionales de expertos en periodismo enfocados en temas ambientales y cambio climático de hecho por eso ando bastante mormado me afectó el cambio de temperatura acá en Colima estamos a 20 grados en la Ciudad de México Héctor está a 4 grados entonces estos cambios repentinos son mortales pero de verdad quería compartirles esa experiencia de que hablamos ahí de la importancia que tiene Radio Epicentro y cómo durante estos casi 10 años ha servido como bien lo mencionaba Mariano hace un momento como una herramienta muy proactiva para llevar la información de calidad a las personas me preguntaban en el Congreso en la Cumbre Mundial de Periodismo me decían oye y ustedes padecen de censura le digo la peor la autocensura o sea nosotros tenemos que aprender a autocontrolarnos por más que estemos en desacuerdo de un tema hay que encontrar las palabras adecuadas para decirlo de manera correcta sin llegar a las ofensas sin llegar a faltarnos el respeto respetando los criterios de cada quien las opiniones finalmente mira en esto lamentablemente cuando se cometen errores porque hay negligencia ocurren pérdidas humanas y pérdidas materiales eso es lamentable y entonces las personas se dan cuenta me dijeron debió haber hecho como me habían dicho que lo hiciera y eso si se hubiera hecho de esta manera nosotros hemos insistido muchísimo en la profesionalización de la gestión de riesgos de la protección civil y desde hace varios años hemos estado insistiendo mucho en la profesionalización de la comunicación de riesgos porque la consideramos una herramienta fundamental para la gestión de riesgos una de las herramientas más baratas si la pones en comparación con los sistemas de monitoreo de alertamiento temprano que cuestan millones y millones y millones y millones y todo lo que te quieras gastar la comunicación del riesgo no es barata pero es accesible a muchísimas personas y un buen mensaje puede causar una concientización en millones de personas al mismo tiempo no es lo mismo invertir en todo un equipo gigantesco creo que a veces es muy difícil conseguir no que no sea necesario no que no se tenga que invertir sino que a veces no se tienen los recursos para adquirir los cambios si se trabaja mucho la comunicación de riesgo podemos tener grandes beneficios porque las personas cada vez se van a ser responsables de la autogestión individual y familiar de esos riesgos entonces por ahí hemos insistido y les decimos que Radio Epicentro es ese ejemplo magnífico de comunicación donde no hemos tenido problemas de censura en casi 10 años donde empezamos siendo un grupo de personas que ponían más por pasión que por profesionalismo y que poco a poco ese profesionalismo hizo reflexionar en la necesidad de recibir cursos de locución cursos de comunicación cursos de periodismo yo le decía en una ah bueno Mariano fue nuestro anfitrión en Hermosillo Sonora y tuvimos una reunión ahí yo les decía a ver levanten la mano quienes son comunicadores aquí nadie a ver levanten la mano quienes son periodistas nadie les decía que maravilla o sea yo quisiera que muchos de mis estudiantes de la carrera en periodismo tuvieran proyectos con esta pasión porque son personas que no tienen la profesión de periodistas ni comunicadores la mayoría pero tienen lo que hace falta tienen una pasión una voluntad por la población con muchísimo profesionalismo con respeto con calidad sí con en el marco de los derechos humanos siempre sí y aquí están los resultados en 10 años prácticamente que va a cumplir Radio Epicentro no hemos tenido ningún problema con ninguna institución no se nos ha cerrado las puertas por ningún lado sino por el contrario cada vez tenemos más filiales en México y en el extranjero también y eso habla precisamente de lo que decía Héctor hace un rato de ese camino bien transcurrido en el que algo estamos haciendo bien sí y que ahí están las muestras en la preferencia del público mira Fe bueno yo coincido totalmente con todas tus palabras ya sabes que en ese sentido pensamos igual tenemos acá saludos de Magda Barragán y de Robert Segura desde Toluca muchas gracias por estar con nosotros estoy recordando un día especial estábamos en Punta del Este en Uruguay y estábamos con César también y desde allí se inauguró Epicentro Uruguay con Graciela con Graciela Salaverde y fue realmente cuéntanos Graciela esa experiencia porque era la octava la octava plataforma regional de Naciones Unidas y se aprovechó esa situación para salir desde Uruguay así que nos estamos trasladando ahora Epicentro Argentina se trasladó para allá y apareció Epicentro Uruguay cuéntanos un poquito Graciela sin Gloria no tendríamos Epicentro Uruguay esto que quede bien claro que ha sido la maestra para nosotros el tema de comunicación es absolutamente importante yo soy meteoróloga Ray y una de las grandes preocupaciones que teníamos era de cómo llegaba ese mensaje a la gente para que la gente tomara acciones y muchas veces la complicación estaba en cómo llegaba a los que tomaban las decisiones y cómo quienes tomaban las decisiones transmitían ese mensaje a la gente hace 20 años que formamos parte de esta pequeña organización nos llamamos Amigos del Viento salimos con la cabeza mojada me acuerdo desde Punta del Este porque era todo a las corridas y bueno fue fantástico y yo quiero saludar a Marcelo que Marcelo sé que está ahí y que contribuye tanto con Gloria y que ha contribuido también con nosotros y quiero contar una muy pequeña anécdota con respecto a lo que es para nosotros Epicentro Uruguay quien nos apoya en la producción es Joaquín que hoy estaba teniendo clase y por eso no se pudo sumar a Joaquín lo conocí en uno de nuestros proyectos en un liceo en el sistema de secundaria donde fuimos desde nuestra organización a hablar de cambio climático y nos quedamos allí con un tema de inundaciones y Joaquín que lo conocí yo que sé con 15 años 16 años pasó el tiempo y hoy es un amigo más de Amigos del Viento y ha hecho comunicaciones y hemos coordinado de esa forma esta maravillosa hazaña que te voy a decir Ray que te envidio sanamente pero para nosotros no es tan fácil tener cada 15 días quien quiera estar y nuestra práctica digamos ya que formamos parte de una organización global y teníamos todos los contactos a nivel regional lo que hemos hecho es dar a conocer a esas organizaciones y que esas organizaciones a veces muy pequeñas pudieran manifestarse alzar la voz y decir qué es lo que estaban haciendo este ha sido digamos nuestra verdad Gloria este ha sido nuestro camino en esta etapa y y bueno veo que tenemos diferentes formas y estrategias de encarar este epicentro y esto es lo valioso porque cada uno de nosotros tiene un camino y lo que necesita precisamente es que este camino sea visibilizado y a veces hasta legitimado entonces cuando invitamos a alguien que está digamos en otra esfera y no en la esfera territorial sino en la esfera ministerial o que son forman parte del estado como servidores públicos eso también es muy importante para nosotros entonces no es fácil les voy a decir que no es fácil yo ahora estoy totalmente supeditada a los tiempos también de Joaquín porque Joaquín trabaja y estudia entonces es digamos que un un proyecto si se quiere de vida que estamos realizando y nos sentimos realmente orgullosos y muy agradecidos tanto con Gloria como con Héctor con todos ustedes yo recuerdo a Mariano lo tuvimos en uno de nuestros webinarios ¿verdad Gloria? Claro estaba en una reunión Mariano estabas en un congreso no recuerdo bien si estaba en Ciudad de México precisamente y cuando me invitaron ahí al webinario que hicieron estábamos precisamente si mal no recuerdo el seminario que hicimos en Ciudad de México sobre desarrollo urbano sustentable y pues ahí tenía que estar con ustedes también al mismo tiempo pero siempre es muy grato participar o te dar las oportunidades de poder comentar lo que uno está pensando fue hermoso pero no estaba muy ocupado recién acabo de ver la imagen de Marcelo Piatti que también necesitamos que nos diga algo Marcelo estaba probando la cámara ahí está ahora te vemos y ahora te escuchamos si es posible ah no hay que bueno fue una visita muy esporádica visita de médico decimos aquí bueno siguiendo con nuestra transmisión de hoy lo que estamos escuchando es realmente a modo de síntesis porque uno cuando va llegando a fin de año no sé si a ustedes les pasa hace como un pequeño balance y lo estamos haciendo y lo hemos hecho con Marcelo y hemos encontrado que estamos realmente satisfechos por haber encontrado personas tan valiosas que han accedido a estar en en estos encuentros de epicentro argentina también nos hemos combinado con otros epicentros con Uruguay tenemos una cercanía increíble porque somos parecidos ¿no? solamente en Río de la Plata pero Río de la Plata parece que no no desune sino que une entonces ambas orillas verdad como decimos siempre ambas orillas están juntas y hemos hecho muchos trabajos también compartidos afortunadamente nos ha ido bien y vamos a seguir trabajando y tenemos un plan para el 2025 también con epicentro argentina con ustedes están involucrados también tenemos los 10 años de epicentro que eso es realmente algo como se dice acá van a tirar manteca al techo o van a tirar la casa por la ventana más o menos en un país extraordinario que ojalá se concrete y se pueda llevar a cabo como corresponde Héctor Paz te quería hacer una pregunta filosófica pero no no muy complicada no muy complicada porque ya has dicho lo que tenías que decirnos del transcurso de estos 10 años pero hay algo esencial que te quiero preguntar ¿cómo se genera este formato? ¿cómo se logra este streaming cuando no existía ese término no se usaba apareció después estamos todos conectados ¿cuál sería la esencia y la razón de ser de este espacio único irrepetible porque no hay ninguna otra parte del mundo? qué buena pregunta no fíjate que con Jorge Paz mi hermano director de Atogapan siempre nos hacíamos la pregunta filosófica en México decimos que la protección civil somos todos y entonces mi pregunta es ahora definanme quiénes somos todos porque la señora que vende tortillas el que tiene la tienda no saben de protección civil no saben de prevención no saben de gestión de riesgos no saben qué hacer ni lo mínimo ahí fue donde nace la idea de llevar información porque por lo menos en México había un evento que era el Congreso Nacional de Protección Civil que lo hacía Raúl Cantón una vez al año eran tres días de congreso de nueve de la mañana a seis de la tarde conferencia tras conferencia tras conferencia tras conferencia y te tenías que esperar un año para poder escuchar al especialista un año y todo el año era así de vete a capacitación de incendio de primeros auxilios y ya o sea se acababa ahí ya no había más entonces fue así un tenemos que hacer algo o sea cómo podemos llevar al especialista cómo podemos acercar a a los temas a la población a la gente que se dedica a la a la prevención al director de protección civil que puede estar por compadrazgo que puede estar por cualquier situación está en el cargo y de él dependen muchas vidas cómo le podemos hacer para que entienda la protección civil entienda la gestión de riesgo en esa época Jorge empieza primero con un proyecto en AM amplitud modulada en una estación de radio solamente se escucha en parte de la ciudad de México no en toda en parte de la ciudad de México y era muy caro y luego siendo motociclista había una amiga que tenía un programa de radio hablando de motos y le dije me interesa saber cómo se hace eso yo en esa época estaba en Cruz Roja mexicana me interesa saber cómo se hace eso me explica Eric Álvarez estaba tomando un curso de primeros auxilios en Cruz Roja y platicándolo esto lo he dicho hasta en público él con una botella de ron yo con una botella de mezcal platicando le dije oye traigo este proyecto te interesa y me dijo lo hacemos él es ingeniero en sistemas entonces dijo si lo hacemos Héctor vamos a proponer vamos a dar el proyecto a Jorge le dimos el proyecto le presentamos el proyecto a Jorge y se inició ahorita que dice Ray que durante todos los años que él lleva nunca ha tenido problemas de invitado y demás híjole nosotros teníamos el problema fuertísimo porque lo hacíamos una vez a la semana todos los miércoles era un proyecto nuevo y como como bien lo sabemos cuando hay un proyecto nuevo pocos confían en el proyecto ¿no? y muchos bueno en esa época vivíamos lo decíamos como decíamos Mariano os ay se me fue la palabra discúlpame con gobierno del país ¿no? que no nos permitía mucho la comunicación entonces muchas personas decían si voy a la entrevista y a la hora decían no mejor no voy y nos cancelaban el mero día una hora antes y me acuerdo mucho que este Raúl Cantón que fue uno de los padrinos de Epicentro dijo yo voy tú no te preocupes y cada vez que nos cancelaron le hablábamos y decíamos oye me acaban de cancelar pues voy para allá oye sí pero ¿de qué vamos a hablar Raúl? ¿qué tema agarramos? tú pregúntame lo que quieras y ahí inventamos el siste es que no se pierda esa continuidad del programa bueno casi al cumplir el año ah me acuerdo mucho que le le hago una llamada a Mariano Catase para que se uniera al proyecto y me dice sí 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 está interesante pero luego te hablo y luego te digo y yo está bien muchas gracias Mariano qué amable y y al año no casi al cumplir el primer año me habla gente de Veracruz gente de Nuevo León y Mariano y me dicen los tres nos interesa el proyecto nos los traemos para acá ¿no? entonces logramos el primer año de esa manera y ahí fue creciendo fue 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 creciendo fue una bolita increíble Raimundo entra casi al tercer año ¿no? y cuando entra Raimundo igual como dijo ahorita Mariano ¿no? cuando le pedí que te contactara era así de pues a ver si nos hace caso la maestra Gloria a nosotros ¿no? los los terrícolas los los mortales ¿no? este cuando yo lo que pongo en Facebook hola terrícolas yo soy de otro planeta es correcto le estás le estás tirando el adjetivo a Gloria de terrícolas cuando cuando nos enteramos que que y tenemos contacto con con el doctor Raimundo Padilla ¿no? y decir eres el doctor Raimundo Padilla o sea el que ha escrito muchos libros sí en verdad lo digo así de esa manera yo lo leí yo leía al doctor Raimundo y ahorita nos está haciendo caso y demás era wow era algo increíble para nosotros ¿no? ahora tengo la fortuna de tenerlos como amigos y y demás pero pero el momento que que entra Raimundo el momento que entra Mariano entras tú entra Graciela te vas enterando quiénes son qué hacen dices wow es un proyecto y siempre les he dicho en el grupo ustedes no me dejarán mentir siempre se los he dicho ¿no? yo no sé quién esté más loco si uno porque inventó algo o 130 personas que me siguen ¿no? y y que vamos a hacer un blog órale vamos a hacerlo y que vamos a hacer un programa sí y que vámonos a tal lugar a hacer el aniversario y que ahora vamos a hacer tal cosa y todos me dicen sí yo no he escuchado un no nunca 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 he escuchado un no no es que como dice Ray ¿no? hay este censura pues no nunca ha habido censura en la vida ¿no? alguna vez alguien empezó en un programa y me decía Héctor te mando la persona que voy a entrevistar para que me lo autorices y yo yo no te tengo que autorizar nada absolutamente nada lo único que les pido que con cada uno cuando inició se los dije es si vamos a decir algo vamos a hacer una crítica excelente no pasa nada pero también demos una una propuesta si damos eso entonces estamos haciendo realmente comunicación bueno los expertos son ustedes ¿no? pero estamos haciendo comunicación estamos ofertando algo porque quejarse a cualquiera muchos eso es muy fácil y lo vemos a cada rato en cualquier noticiario por lo menos en este país todos se quejan y si eso es muy fácil pero cuando el proponer esa es la parte compleja ¿no? mantenerse 10 años es la parte compleja también me lo dijeron Gloria oye Héctor ya nació otro programa llamado tal donde hablan de lo mismo de protección civil y gestión de riesgo ya te están copiando qué bueno y no es competencia eso no me preocupa ¿no? me preocupa y lo digo así me preocupa que no se mantengan durante 10 años porque eso es muy difícil genera una credibilidad eso es muy complejo y voluntariamente pero qué más no solo se copia lo bueno muy difícil copiar lo malo lo bueno se puede hacer entonces se replica y está bien está bien está bien que eso suceda por lo menos a mí me pasa ah han hecho algo parecido bueno me parece excelente uno puso la semilla y luego germinó y lo que dijiste recién yo quería complementarlo con la alegría mía y el honor inmenso inmenso de pertenecer al colegio de estar en epicentro todavía no lo entiendo porque así como decías recién oh el doctor Ray yo decía oh México se han conectado conmigo ¿qué pasó? ¿cómo puede ser? pero ellos son están tan adelantados en todo están haciendo también bien las cosas son un país tan maravilloso porque yo he estado y he visto cómo trabajan no importa van a decir que no es así que no es suficiente que basta mucho pero ustedes por lo menos no abandonan el camino y eso es importante no abandonan el camino influyen inciden y bueno acá están los resultados miren los que estamos aquí reunidos que somos pocos pero que yo creo que estamos amorosamente juntos y bueno es algo extraordinario porque eso se genera una vibración cuidado internet que lo estamos cambiando estamos poniendo amor ojo con la inteligencia artificial que le vamos a agregar amor entonces ahí está la base de todo ¿no? fíjate Gloria que con eso que comentas yo soy un convencido que el cambio viene siempre de la sociedad civil eh cuesta más tarda más tiempo pero al final de cuentas lo logras ¿por qué? porque nosotros trascendemos a los gobiernos o sea eh son diez años del colegio casi diez años de epicentro tenemos ya más de tres presidentes municipales cada quien tenemos dos gobernadores cada quien tenemos ya dos presidentes de la república o sea y aquí seguimos insistiendo en cómo hacer las cosas bien cómo se hacen las cosas bien entonces el cambio siempre va a venir el cambio verdadero el que perdura siempre va a venir de la sociedad civil yo creo que el que se cansa pierde y y y en este sentido no debemos de cansarnos porque son proyectos en los cuales creemos porque estamos totalmente convencidos de eso yo estas estas sabias palabras deben estar grabadas a fuego en nosotros y también en los que vendrán y bueno estaba leyendo algo muy lindo hoy que decía que los árboles que plantamos hoy no van a ser lo que nos den sombra mañana porque nosotros no vamos a estar entonces es una hermosa idea referida a lo que es realmente el desarrollo sostenible y lo que estamos haciendo acá todos los más jóvenes los más grandes yo debo ser la abuela de todos ustedes pero estamos y la siena se ríe y es así esa esa sombra no la vamos a conocer pero si nuestros hijos nuestros nietos las generaciones futuras de eso se trata de sembrar no se esperan los aplausos se esperan los resultados pero a lo mejor no los vemos pero los sospechamos pero los sospechamos y eso es lo interesante ¿no? por eso el camino no lo abandonamos ahí salió un verso rimó todo absolutamente todo y Graciela está haciendo también un trabajo estupendo que yo lo quiero destacar porque Amigos del Viento es una organización como decías recién Mariano el cambio desde donde viene desde abajo desde el pie hay una canción uruguaya ¿no? desde el pie viene desde el pie el maestro Alfredo Cita Rosa Cita Rosa ahí está llega desde el pie ahí está es así y así hicieron ustedes también con Amigos del Viento y con todo lo demás que hemos hecho juntos el doctor Raimundo quería hablar parece adelante no bueno pues en parte para darle sinergia a tu verso sin esfuerzo decimos por acá ¿no? que te quedó muy bonito de verdad en la comunicación y también para pues desear que sean muchos años más querida Gloria que por acá nos visites que te podamos ver que todo salga a la perfección y también aprovechar para despedirme voy a tener que conectarme a otra reunión porque estamos metidos en un proyecto bien interesante que seguramente en algún momento nos va a tocar vincularnos es un proyecto que tiene por nombre SATREPS está financiado por la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa y que tiene el propósito de trabajar con la sociedad para mejorar la comunicación del riesgo asociado a los tsunamis que como ustedes saben pues son muy importantes en Chile en El Salvador por supuesto en México ¿sí? y en otras en otros países donde impactan este afortunadamente con no tanta frecuencia como otras amenazas pero que cuando se presentan puede ser muy desastroso entonces tenemos una reunión ahorita a las 6 y quiero antes de pasarme para allá despedirme apropiadamente a todos ustedes que ha sido un placer de verdad escucharte a ti desde Argentina a Graciela también desde Uruguay y por supuesto agradecer a nuestro amigo Héctor y a nuestro amigo Mariano que están siempre ahí como coach como buenos asesores como buenos colegas recomendándonos ideas invitándonos a participar a colaborar juntos y así seguiremos por muchos años más que sabias palabras las de Mariano que decía nosotros trascendemos administraciones y aquí vamos a estar siempre tratando de aportar ideas que puedan servirle a la sociedad independientemente del gobierno independientemente del color político que esté en el poder siempre y cuando tengamos la posibilidad de llegar a la sociedad estaremos ahí presentes entonces muchas gracias les alcanzo un abrazo muy fuerte y sigamos adelante que todavía nos faltan muchos años por recorrer juntos un abrazo y besos muchísimas gracias por haber participado muchas gracias nos vemos nos veremos gracias Ray muchísimas gracias bueno realmente se va concretando nuestra intención de saludarnos en este último programa del 2024 vamos a volver renovados en el mes de febrero con nuevas ideas también las tiene Marcelo Piatti él es un inspirador es maravilloso trabajar con él y bueno y también con los otros proyectos que tendrán ustedes que tiene también Graciela y que tiene Epicentro en general y Graciela yo te quería hacer una consulta ya que estamos hablando de proyectos yo sé que estás involucrada en algo que tiene que ver con los sistemas de alerta temprana cuando estaban hablando de la comunicación con la comunidad con la sociedad en acercarnos a ella y demás bueno me parece que estás trabajando en algo interesante nos puedes hacer un quesumen bueno a nivel local estamos trabajando en un sistema de alerta temprana sí a nivel regional también estamos inmiscuidos en ese sistema de alerta temprana para todos y vamos a estar representando a la red global en un encuentro que se va a producir la próxima semana en el Caribe precisamente hemos sido invitados como observadores en esta reunión de alto nivel de los ministros y vamos a llevar las voces de la sociedad civil nuestras hemos hecho una recopilación de información que ha sido suministrada por cada uno de los miembros de GNDR de Latinoamérica y Caribe y precisamente estaba estaba trabajando también en esas preguntas claves que vamos a estar realizando dentro del panel vamos a pasar más información Gloria y y obviamente que vamos a estar llevando la información no solo a nuestros miembros de la red global tenemos a Héctor que que es uno de los puntos focales recientemente elegidos para México Gloria este ha reincidido como representante punto focal nacional de Argentina así que con mucho gusto vamos a estar compartiendo con todos ustedes esa información que creemos es relevante pero me voy a venir acá a mi pueblo chico a mi Uruguay y a mi departamento este canario canelones justamente hemos elegido este domingo un nuevo presidente que es canario ha nacido en canelones como yo entonces contarles que sí que estamos trabajando en unos agrupamientos de escuelas rurales haciendo observaciones con los chiquilines enseñando a realizar observaciones de pluviométricas de lluvia con un sistema muy sencillo y de bajo costo y en una de las escuelas en las que teníamos tres pozos para estar midiendo digamos qué es lo que pasa en la Napa también estamos activando ese proceso la idea nosotros decimos esto no es un sistema de alerta temprana aún lo que estamos haciendo es que sea la propia comunidad la que tome registre y evalúe la información desde estas escuelas rurales que son siguen siendo en nuestro país unos conclaves digamos de reunión de comunitaria la información que se está recogiendo de lo que está ocurriendo en la Napa eso bueno los expertos los expertos meteorólogos que tenemos dentro de la organización están evaluando para tener ciertos indicadores que puedan alertar tempranamente de la falta de agua que era uno de los problemas que nos llevó allí a veces nos llevan las inundaciones en este caso estamos en ese lugar por el tema de la sequía es un es en San Jacinto y y bueno ahí la producción agrícola ganadera es el sustento de estas familias así que estamos aprendiendo junto a esta comunidad y y pretendemos que realmente se apropien de su entorno atmosférico la atmósfera es el lugar en donde vivimos y no la tierra no somos lombrices como nos dice un compañero es la atmósfera ese manto maravilloso que nos protege al quien también debemos de proteger así que estamos en en varias ya sabe gloria que siempre estamos en varias capas trabajando y a nivel local nacional y regional así que mientras nos dé la vida gloria acá estaremos ahí ya seguimos así que vamos a estar en simultáneo vos por el caribe y nosotros en méxico una simultaneidad que excelente muchísimas gracias creo que estamos llegando casi casi al final del encuentro de hoy y no quisiera cerrar este programa 2024 sin rendir un un emotivo homenaje a todas las víctimas ¿no? que lamentablemente ha sufrido España ya sabemos por qué ya más o menos conocemos el por qué y seguir trabajando y apostando a la vida más que nunca porque eso también nos puede suceder y recordar los 20 años del tsunami del sudeste asiático también con la cantidad inmensa de víctimas que se podría haber evitado realmente y de ahí nace también esta impronta de rápido el sistema de alerta temprana es necesario porque ahí lo fueron algunos conocedores de la zona más los animales más la famosa Tile Smith etcétera y creo yo también que el ejemplo de resiliencia que posteriormente tratamos de seguir adquiriendo y promoviendo es lo que nos va a permitir reducir la pérdida de vidas y de bienes también recuerdo el marco de Sendai que nace también en un lugar emblemático en Japón donde tuve la suerte de estar cuando fue la reunión de Hyogo van a ser 20 años también y ahí se habló muchísimo también de estos temas y de la gran fortaleza de Japón y yo también quiero remarcar la fortaleza de los países americanos latinoamericanos que sin tener tanta tecnología han sabido resistir han podido resolver y como estamos viendo ahora en España están reconstruyéndose a sí mismos lo que sí queda marcado para siempre es el dolor espiritual el dolor psicológico que yo me imagino que ya hay gente trabajando en esa reconstrucción espiritual por eso mi homenaje es a ellos y sobre todo a la gente que los rescata a los brigadistas a todas las personas que trabajan en la protección civil en México en todos nuestros países y que entregan realmente su vida y su gran amor por la humanidad porque eso los lleva a rescatar y los lleva a trabajar como trabajan y la protección civil en México la quiero destacar también desde el año 1985 en adelante que nos tocó sensiblemente a todos muchísimas gracias las palabras finales las dejo para ustedes para quien desee cerrar yo muy agradecida Marcelo Peati Eric Álvarez Héctor Paz Díaz Mariano Catase Rafael Pérez Vargas Raimundo Padilla Graciela Salaverri a todos ustedes muchas gracias nos vemos en el 2025 pero antes necesito que nos digan hasta pronto pues hasta pronto como bien dices Gloria hasta pronto porque esto no se acaba son tomas unas leves vacaciones de verano para ustedes pero bueno de cierre de 2024 y con el propósito de que el año 2025 sea mejor para todos que esté lleno de bendiciones y que esté lleno de trabajo como siempre para que nos vaya bien yo les mando un abrazo pues a ti muy fuerte con mucho cariño a Graciela también un gran abrazo hasta Uruguay y a Héctor pues no porque lo voy a ver ahora en diciembre ahí se lo doy también entonces pero muchas gracias por la invitación Gloria que tengas unas felices vacaciones este verano tuyo te mando un abrazo muchas gracias Héctor está pensando lo dejamos para el final a Héctor yo hago un ah sí tienes que retirarte tienes una reunión sí 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 muchas gracias querida un abrazo enorme 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 muchísimas gracias Gloria por haberme permitido conocer a esta gente no voy a decir maravillosa muchas gracias muchas gracias creo que es la palabra que tenemos que decir hoy gracias a la palabra que agradece dice el poeta Pablo Neruda chileno y y nada para mí es un gusto a Gloria quiero verla así que si no cruza esa me cruzo yo de México esto no se termina hoy un abrazo enorme y le damos paso a don Héctor muchas gracias Gloria gracias Graciela Mariano gracias a cada uno de los que hace el bicentro nueve años ya vamos por el décimo si voy a hacer comercial lo tengo que hacer nos vemos en Costa Rica muy emocionados lo platicaba hace unos días con 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 Beverly emocionados porque yo le decía entiéndenos a nosotros estamos muy emocionados porque el aniversario lo logramos sacar del país no para nosotros eso es wow increíble otra vez es el es el mismo escuchar Graciela va a estar en Eficiente la maestra Gloria el doctor Raimundo si es es lo mismo ahorita esa esa emoción que tenemos pero y le agradezco a las 130 personas que están atrás de de cada uno de los epicentros de los que escriben de todo el trabajo que hacen cada uno de ellos pero en verdad a quien más le agradezco es a quien nos escucha a quien nos lee a quien cree en el proyecto y si logramos y lo voy a decir de esta manera perdónenme si logramos el que en su casa contrataron un seguro si en su casa pusieron un extintor un detector pintaron la tubería crearon un plan familiar yo Héctor me doy por bien servido no necesito más porque ya llegamos a alguien en verdad es la vida te pone en ciertos lugares para dar algo ¿no? diría la madre Teresa de Calcuta hay que dar hasta que duele y cuando duele hay que dar más ¿no? algo estamos haciendo bien no sé que sea pero llevamos 10 años haciéndolo nos quejamos sí pero también proponemos muchas gracias a todos felices fiestas nos vemos en el 2025 con muchísimo más trabajo muchas muchas gracias en verdad buenas noches a todos buenas tardes todavía para ustedes nos vemos muchas gracias reitero el agradecimiento también para Marcelo Piatti porque también es el alma mater de nuestro trabajo nos vemos entonces tenemos un un 2025 por delante aquí bonito el número además no voy a decir 2025 2025 gracias Mariano yo seguiré siendo la madera del puente hasta pronto